El ganador, Gonzalo Talechea. Fuerte, fuerte ese aplauso para el San Juanino. Gracias Gonzalo. Bueno, aquí no puedo pedir más nada, correr primero entre amigos. Mario, Maxi, nos conocemos hace mucho, no nos veíamos hace tanto. Bueno, Mario habló de un poquito más, pero a Maxi sacábamos cuenta que en el 2006 no nos veíamos. Sigue primero, contento por reencontrarme con amigos. Y segundo, bueno, contento porque no hubo accidente, creo que fue una carrera pareja. Y llegarme al primer puesto, la verdad que muy feliz, muy feliz por todo lo que vengo entrenando. ¿Cómo viviste la carrera en Roca? Muy bien, muy contento, siempre poder compartirla con amigos, Gonzalo, Maxi, Augusto, Andrés de Arricó. Familia, yo soy nacido acá en Aachen y tengo mucha familia en Neuquén, Cipolletti, Cinco Saltos. Así que casi como lo caso, salvo por lo incómodo que me siento en el mountain bike. Después como local. Maxi, tremendo el nivel de esta carrera, ¿no? Y fue, la verdad fue tremendo. Sabía que podía ser así y bueno, se dio. Los chicos tan fuertes y creo que estar en el podio con ellos me da mucho orgullo. A Gonzalo, a Mario, que ya viene de dos años pechando en esta carrera y bueno, hoy creo que la tuvo ahí y bueno, Gonzalo está fuerte, está en un nivel tremendo y para nosotros es un orgullo, como lo dije, que ellos dos estén corriendo acá, ¿no? En esta carrera y le dan un prestigio tremendo. Así que feliz por compartir un podio con los chicos. Llegué muy emocionado porque este año no tenía previsto correrla. Me había anotado a mitad de año en el cruce de los Andes y cuando pusieron la fecha del tría me quería morir porque era el mismo día. Y entonces para mí fue algo sorpresivo que no poder estar acá y el 23 de diciembre tuve una lesión muy importante en el gemelo que me dejó fuera del cruce porque el cruce son 100 kilómetros de montaña. Así que me puse a andar en bicicleta y tratar de llegar lo mejor posible a este tría de bici y cuidar mi pierna y bueno, hoy iba a hacer lo que podía a pata. Así que le di todo lo que pude a la bici. Tremendo ganar en Roca y encima con el nivel que tuvo esta edición. Sí, lo que pasa que nosotros tenemos un plus extra que es conocer muy bien nuestra montaña. Yo la entreno muchísimo, los últimos días vengo casi todos los días a hacer el recorrido y quieras o no es una ventaja extra que se sienta al momento de competir. ¿De dónde sos y cuántos años tenés? De General Roca, 15 años tengo. ¿Por qué tomaste la decisión de hacer deporte y eventos como este? No, siempre de chico, me gustó, me llamó la atención. Cuando tenía 15 años, ahora tengo 15 años, cuando tenía 12 años arranqué andando en bici. Mi papá trabaja en la bicicletería, tiene una bicicletería él. Y no, me gusta por la adrenalina, el compañerismo que hay en este deporte que está lindo que es el triatrón. ¿Hoy en qué categoría corrieron? Hoy en la General de Posta, menos de 90. ¿Cómo le fue? Primero en la General. ¿Están contentos? Sí, muy contentos. ¿A quién le dedicás el triunfo? A mi mamá. Mirábamos el listado de inscriptos y muy contentos, la expectativa era muy grande, no solo por el número de cantidad de inscriptos, como te decía, sino también por el nivel de los competidores. Y bueno, se terminó por ahora la hegemonía Morales, ante unos rivales con muchísimo nivel a nacional e internacional, pero la verdad que el marco de la gente, del público es gigante, una fiesta y esperemos que termine todo así. ¿Se plantean exigencias ya para la edición que viene o no, con el nivel que tuvieron ahora? Sí, la verdad que año tras año vamos subiendo escaloncitos, siempre de a poco y de a paso firme, pero esa es la idea, seguir subiendo y aumentando en cantidad de números y en la calidad y en el nivel, si se puede, mejor.